Hoy les traigo un video bastante, bastante emocionante porque tiene que ver con mi hermosa Colombia. Colombia es un país bastante grande en comparación con otros países de aquí de Latinoamérica y por ende pues tiene un territorio bastante extenso y tiene pues muchos, muchos lugares que recorrer, lugares que conocer y también tiene una cantidad de festividades que me gustaría que ustedes, personas que no son colombianos y que vienen a visitar mi hermoso país, pues las conozcan. Yo quiero que mis hermanos dominicanos, españoles, mexicanos, americanos vengan a Colombia y no solamente se queden con ir a Medellín, ir a las discotecas de Medellín, ir a Bogotá, ir a Barranquilla, a veces hasta Bucaramanga. No, Colombia tiene un territorio grandísimo que los está esperando y como pues nuestro canal es de viajes, pues vamos a hablar hoy de esas festividades que hay en Colombia. No las voy a mencionar todas pues porque el video se nos va a hacer bastante largo y el objetivo es que ustedes puedan disfrutar del video y que el video no los canse. Por eso escogí las festividades como que más reconocidas y las más importantes para que ustedes varíen, para que no solamente sea Medellín, sino que ustedes varíen a otros lugares que tienen que mostrar Colombia a todos los extranjeros que vienen aquí. Espero que se queden hasta el final. Recuerden que mi nombre es Natalí Bermúdez y los invito a que le den like a los videos, a que entren al canal y le echen una ojeadita y que revisen todo el contenido del que yo estoy hablando aquí en este canal, que pues ha sido creado para mostrar Colombia, mostrar República Dominicana y pues cualquier otro lugar que nosotros podamos visitar a través de este canal. Bueno, vamos a iniciar por el principio, vamos a iniciar por el mes de enero y en enero vamos a iniciar con el Carnaval de Negros y Blancos que se celebra en Pasto en el departamento de Nariño. Este carnaval es conocido por su mensaje de igualdad y fraternidad que ofrece un espacio de disfraces y carrozas que no se pueden perder. Enero en Pasto es relativamente fresco con temperaturas que oscilan entre los 10 y 18 grados centígrados. Así que es un buen momento para disfrutar de las fiestas sin el calor extremo. El Carnaval de Negros y Blancos se celebra del 2 al 6 de enero. También tenemos en el mes de enero el Festival Internacional de Música que se hace en Cartagena. Este se celebra del 4 al 12 de enero y pues como su nombre lo dice es un festival de música y acaba de cumplir 10 años desde su inauguración. Y del 4 al 12 de enero se celebra en Manizales la Feria de Manizales. Este es un evento que siempre tiene una agenda cultural y rumbera. Son más de 200 actividades que empiezan todos los años el primer fin de semana de enero. Los festejos inician de forma oficial con el pregón de la feria. En el Parque Bolívar y un concierto en el que participan los artistas nacionales e internacionales más escuchados del momento. Bueno es una festividad bastante alegre. La verdad que no nos las podemos perder. Incluso yo por ahí tengo que pasar un día de estos porque yo no he estado en casi ninguna de estas festividades. Bueno en una que más adelante, en dos que más adelante voy a mencionar. Bueno y otro destino bastante diferente a Medellín es Villa de Leyva y en ese lugar se celebra el Festival de Astronomía. Este va del 31 de enero al 2 de febrero. En el primer trimestre de cada año se aprovecha el cielo despejado de Villa de Leyva para llevar a cabo el Festival de Astronomía. Allí se editan conferencias y entre otras cosas el público tiene acceso a telescopios para ver estrellas y planetas. Con lo cual ustedes si quieren ver estrellas y planetas de verdad que yo he escuchado que el cielo de Villa de Leyva y de algunos lugares del sur de Colombia es muy despejado en casi la mayor parte del año. Con lo cual es muy fácil pues ver las estrellas y ver otros cuerpos celestes. Entonces están invitados a que también vayan a Villa de Leyva y también que conozcan un poquito de la cultura y se mezclen allí con nuestra cultura colombiana. Ustedes saben que somos un país que tiene bastantes regiones y cada región tiene su toque especial. Y del 24 al 29 de enero se celebra en Villeta que queda en el departamento de Cundinamarca el reinado de la panela. Pero ustedes dirán ¿qué es la panela? ¿Hemos escuchado la panela por allí? Bueno pues la panela es un alimento que tiene muchos nutrientes y también mucha azúcar que se hace a partir de la caña de azúcar. Entonces tiene su reinado. ¿Por qué tiene ese reinado? Porque la panela es como un alimento autóctono y muy representativo de Colombia. Y ya para el mes de febrero apenas hay dos carnavales o dos festividades. Como primera tenemos el carnaval del fuego que se celebra en Tumaco. Esto es en el Pacífico, en el Nariño. Y va desde el 20 al 25 de febrero. ¿Y ustedes saben por qué surgió el carnaval del fuego? Pues bueno, este carnaval surgió por una tragedia que se presentó más o menos en 1930, dicen ellos. Hubo un incendio. Entonces pues aquí está el carnaval para que ustedes también puedan ir. Tumaco es un territorio afrodescendiente. Allá la mayoría de las personas que predominan, las personas que predominan allá son afros, son negros, no morenos. Son negros. Porque yo no sé, no entiendo por qué nos dicen morenos. No sé de dónde surgió eso. Voy a investigar. Porque es que nosotros somos negros y no nos sentimos ni avergonzados. No nos sentimos mal porque nos digan que somos negros. Es que somos negros. Y somos orgullosos de ser negros. Y ya mucho, mucho, mucho más al norte del país tenemos el carnaval de Barranquilla. Que ese sí me imagino que es conocido por muchos. Porque es nuestro carnaval, digámoslo así, representativo de Colombia. Y este va desde el 22 al 25 de febrero. En Barranquilla generalmente hace mucho calor durante todo el año. Con lo cual los invito a que lleven ropa ligera, a que lleven gorros, sombreros y que se echen bloqueador. Porque la cosa va a estar que arde. Y si ya llegaste hasta este punto del video, pues yo sé que te está gustando y que la información que estamos dando aquí es de interés. Por eso te invito a que te suscribas y que le des like. No dejes de darle like que es bueno para todos, para que nuestra comunidad siga creciendo. Y ahí cerquita a Barranquilla y ya en el mes de marzo, exactamente del 11 al 16, se celebra el Festival Internacional de Cine. Para todos esos cineastas, para todos esos amantes del cine. Y para que vayan y hagan a Cartagena algo diferente. Que no sea siempre tirarse al mar y disfrutar de las playitas. Pues ahí está ese festival para que ustedes disfruten de la cultura del cine colombiano. Y en Ibagué, en el departamento del Tolima, del 16 al 23 de marzo, se celebra el Festival Nacional de la Música Colombiana. Este festival se creó el 21 de marzo de 1987 en homenaje al dueto Garzón y Collazos. Y con el propósito de resaltar, impulsar y estimular las manifestaciones artísticas y culturales de los diferentes aires tradicionales de la región andina. Asimismo consolidar a Ibagué como ciudad musical de Colombia. Y ya en el mes de abril, en Paipa, Boyacá, se celebra el Paipa Color Festival. La verdad es que yo no tenía ni idea que aquí se hacía una celebración como esa. Cuando yo vi los videos del Paipa Color Festival, yo inmediatamente me transporté a la India. Porque es una cantidad de colores y yo creo que el... No me acuerdo cómo se llama en la India, creo que es el Diwali o algo así. Sí, creo que es el Diwali. Se celebra con muchos colores, la gente se echa muchos colores y es maravilloso. Y más o menos así es el Paipa Color Festival. Este es un evento lleno de color que se celebra todos los años, generando espacios de integración, igualdad, esparcimiento y convivencia. Desde el 2016 se realiza este Paipa Color Festival en el que todos los asistentes pueden participar de un ambiente lleno de diversión, música electrónica y mucho color. Y ya en Popayán, que es en el departamento del Cauca, tenemos el Festival de Música Religiosa y la Semana Santa, que es conocida nacional e internacionalmente por esa dedicación, por ese emblema que se le da a la Semana Santa. Ese realce, ese toque especial que le da a Popayán en la Semana Santa. Estas festividades van del 5 al 10 y del 5 al 12 de abril. La verdad es que yo tengo que ir a Popayán en Semana Santa. Ya tengo invitación, ojalá Dios me permita ir el próximo año, porque me dicen que es fantástico. Yo hace como unos 3, cuando unos 5 meses, yo hice un video de Popayán, porque también pues me invitaron a Popayán, yo nunca había ido. Y el video se lo voy a dejar allí en la descripción para que ustedes vayan y lo vean. Y la celebración de la Semana Santa en Popayán es de alquilar balcón, para observar y ser partícipe de las 5 procesiones nocturnas en Popayán. Considerada como una de las ciudades coloniales más bonitas de Colombia. Son cientos de personas que se aglopan al lado y lado de las calles del Centro Histórico de la Ciudad Blanca. Que son el escenario por donde pasan las procesiones de esta semana. Declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y ya en Valledupar, en el departamento del Cesar, tenemos otra festividad muy conocida a nivel nacional. Y creo también que a nivel internacional. Porque allí se celebra el Festival de la Leyenda Vallenata. Del 29 de abril al 2 de mayo. Desde hace más de 5 décadas, Valledupar se viste de fiesta la última semana de abril. Una multitud de nacionales y extranjeros llegan por esta época. Y solo quieren gozar de los 4 ritmos que se presentan en el Festival de la Leyenda Vallenata. Ya en el mes de mayo como tal, se celebra el Festival de la Cultura Guayú. Que este se celebra en Uribía, allá en la Guajira, en el norte del país. Y para los que no conocen o no saben qué son los Guayú. Pues los Guayú o los Guajiros son una de las culturas indígenas. Que pues, gracias a Dios, nosotros los colombianos todavía tenemos esa oportunidad de conservar a las culturas indígenas. Estos principalmente habitan en la Guajira, en el norte de la Guajira. Y en el estado Zulia, en Venezuela. No se tiene una fecha exacta, pero ellos cada año hacen esta celebración. Bueno, y ya regresando nuevamente a Boyacá. Tenemos un festival que se llama La Tomatina de Sutamarchan. Este se celebra pues en Sutamarchan, Boyacá. Son más o menos unas 3 horas desde Bogotá en carro para llegar a Sutamarchan. La cita es todos los años, a principios de junio, cuando los agricultores de la región se reúnen con el objetivo de agradecer por todo lo que la tierra les ha brindado. Bueno, son más de 30 toneladas de tomate que se invierten allí en esa festividad. Pero hago una aclaración que no son tomates que se pueden consumir, cierto, por el humano. Bueno, son tomates que ya se han dañado o son tomates que por X o Y razón no se pueden consumir. Y por eso los utilizan para esta festividad. Porque sé que tal vez algunas personas que vean el video van a decir que por qué desperdician la comida, que eso es un pecado, que eso está mal. Pero no, son tomates que no están aptos para el consumo humano. Y en este mismo mes tenemos el Festival Folclórico y el Reinado del Bambuco. Este también es bastante conocido a nivel nacional, no sé si internacional. Este se celebra en Neiva, en el departamento del Huila. El origen de esta fiesta viene desde la época colonial en honor a San Juan para las celebraciones rurales y a San Pedro para las urbanas. El 29 de ese mismo mes se llevaban a cabo varias actividades en el casco urbano, como la cabalgata, la vara del premio, pólvora. Ahora que yo escucho la vara del premio, en Quibdó, cuando yo estaba pequeña, hacían eso de la vara del premio. Bueno, si no estoy equivocada, acuerdo a los recuerdos que me vienen en este momento a la mente, es como un palo de madera que lo incrustan, pero es un palo elevadísimo y le echan mucho, mucho aceite, pero mucho aceite. El caso es que arriba en la punta ponen un premio y el que logre llegar hasta allá se lleva el premio. Pero era muy difícil, yo me acuerdo que era muy difícil, porque claro, la gente se va a resbalar y es muy complicado llegar a tomar ese premio. Eran unos premios muy buenos. Bueno, en este conteo, pues no se puede quedar atrás el torneo internacional del Joropo. Este se celebra en Villavicencio, en el departamento del Meta. Más que baile, es un homenaje a las costumbres llaneras. Hay muchas actividades para todos los gustos, como el coleo, el festival gastronómico y los eventos deportivos que hacen de esta la mejor fiesta de la región. Y la próxima festividad es la Fiesta del Mar, que se celebra en Santa Marta, en el departamento del Magdalena. Todos los años, a finales de junio, Santa Marta se viste de gala para celebrar la Fiesta del Mar. Un motivo para alistar maletas, viajar a este destino y participar en uno de los eventos importantes de la ciudad más antigua de Colombia y la segunda de Sudamérica. La actividad principal es el Mundial de Motonáuticas, ese no se lo pueden perder, por eso los invito a que vayan. Ah, y por cierto, tengo una serie en Santa Marta que se las dejo también en la descripción para que la vayan a ver completica, que está buenísima. Esta es una de las más conocidas, es la Feria de las Flores que se celebra en Medellín. Del primero al 10 de agosto, la Feria de las Flores se ha convertido en un evento insigne de Medellín. Y es la oportunidad para que la ciudad de la eterna primavera muestre al mundo el carácter, el valor y las raíces de la cultura paisa. Y en este mes de agosto, generalmente acá en Colombia, es el mes de los vientos. Por eso en Villa de Leyva se celebra el Festival del Viento y las Cometas. Que por ahí, en República Dominicana le dicen chichigua, en otros países no sé. Los invito en este espacio a que comenten abajo y me digan cómo le dicen a las cometas en sus países, para que nos vamos enriqueciendo. Con los fuertes vientos de agosto y el cielo de Villa de Leyva en Boyacá, se viste todos los años de mil colores. El motivo es el Festival Nacional de Cometas que se realiza en la Plaza Mayor del Pueblo. Considerada una de las más grandes del país, con 14.000 metros cuadrados. Bueno, no solamente en Villa de Leyva. Hay otras ciudades del país también que celebran el Festival de las Cometas. Sino que el más representativo es el de Villa de Leyva. En Quibdó, por ejemplo, también en el mes de agosto se hacen torneos en el Maripón de Quibdó de las cometas. Porque allá también a los niños les gusta mucho elevar cometas. Incluso, note que en República Dominicana hay unos que dejan las cometas toda la noche. No sé cómo hacen, dónde las pegan. Porque allá también el viento es bastante fuerte en ese mes. Y las dejan durmiendo, las amarran a las casas, las amarran a palos. Y esa cometa toda la noche está ahí elevada. Y al otro día ellos llegan y la desamarran y siguen jugando con su cometa. Es maravilloso. Los niños siempre tienen esa creatividad, ¿cierto? Y este no podía faltar que es un festival del Pacífico. Es el Festival del Petronio Álvarez. Y este se celebra en la ciudad de Cali. Aquí cerquita. El Festival Petronio Álvarez tiene lugar en Santiago de Cali. La segunda ciudad con mayor población afro de América Latina. A través de este festival se le rinde homenaje a la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes. Y a Cali como capital del Pacífico colombiano. También tenemos el Green Moon Festival. Que este se celebra en San Andrés. San Andrés es un lugar bastante conocido. Es un lugar turístico aquí en Colombia. Al cual yo también debo ir. Esta fiesta que ya lleva 30 años. Ha dado trascendencia internacional a la isla del Mar de los Siete Colores. Es un encuentro caribeño al son de la música, la danza, el arte y la gastronomía. Es una semana de eventos artísticos y culturales. Cada año son convocados los artistas más destacados de la música caribeña. De renombre internacional, los bailes y los conciertos no se hacen esperar. Y ya en el mes de septiembre tenemos una de las fiestas que también son muy representativas de Colombia. Y son las fiestas de San Pacho, de San Francisco de Asís. Que se celebran en Quibdó, en mi tierra amada. Del 20 de septiembre al 4 de octubre. Las fiestas de San Pacho son las fiestas patronales de Quibdó y rinden homenaje a San Francisco de Asís. Estas celebraciones son una exaltación a la cultura afrocolombiana y se caracterizan por su música, su danza y gastronomía tradicional. Los desfiles, procesiones y eventos culturales son parte central de esta fiesta. Generalmente el time en Quibdó en esta época es cálido y húmedo. Entre 23 y 30 grados estamos nosotros siempre. Y pues las festividades constan en que hay 12 barrios, los cuales cada día tienen que salir con su comparsa, con su gente. Y un disfraz que siempre es como una protesta a las desigualdades, a las dificultades que está presentando el departamento como tal, el departamento del Chocó. Y pues ahí escogen el ganador. Luego ya en la parte religiosa hay unos arcos y también esos arcos son premiados. Hay muchos premios. Hay un premio al mejor disfraz, hay un premio al mejor arco, hay un premio a la mejor comparsa, al mejor adorno. Aunque últimamente en Quibdó ya no están adornando las calles. Hay unos que sí se dan ese gusto de adornar las calles porque antes también había premios para la calle mejor adornada. Ya la gente casi no se mete en eso. Ya en el mes de diciembre tenemos el festival de las velas y farolas que este se celebra en Quimbaya, Quindío, del 7 al 8 de diciembre. Bueno, generalmente para los que no saben, en Colombia, en todo Colombia, no solamente en Quimbaya, sino que toda Colombia el 7 y el 8. ¿Por qué digo el 7 y el 8? Porque hay unas personas que adornan el 7 y otras personas que adornan el 8. Adornamos el frente de la casa o un lugar visible de la casa con velitas de colores. La celebración del Día de las Velitas, también conocido como Noche de Velitas, es una de las fiestas más importantes de Colombia. Se celebra cada 7 de diciembre. La fecha marca el inicio de las festividades navideñas, ilumina las calles de los pueblos y las ciudades de todo el país. Y por último, pues tenemos la Feria de Cali Noche Podía Quedar Atrás. Esta se celebra en Cali, en el Valle del Cauca, y va del 25 al 30 de diciembre. La Feria de Cali se ha convertido en la vitrina más grande de la ciudad salsera de Colombia, en donde se dan citas turísticas nacionales y extranjeros que llegan cada año a participar de este evento. Esta fiesta que se lleva a cabo en Navidad, da a conocer los espectáculos más vistosos de salsa y bailes internacionales, con centenares de bailarines de la talla internacional. Bueno chicos, pues yo espero que les haya gustado el video. Realmente, como les dije al principio, Colombia es muy grande y hay muchas más festividades, pero quise recalcarles estas para que ustedes escojan. Y si hay una que les interesó y quieren profundizar más, pues me preguntan, que yo lo que no sé, pues lo investigo. Y si tienen pues alguna duda, de verdad, déjenmela ahí en la cajita de los comentarios. Espero que tengan en cuenta las fiestas de San Pacho que son en Quildó. La verdad es que están cordialmente invitados. Es una fiesta bastante alegre y que pues no es muy reconocida a nivel internacional, pero sí sería importante que ya, desde ya, vamos internacionalizándola porque de verdad es algo que no se pueden perder. Y los chocuanos, los quildoseños, somos unas personas muy alegres y muy gentiles. Acogemos a la gente que llega a nuestro lugar. Entonces, no, nada, no quiero enredarme más cordialmente invitados. Espero que estén bien. Cuídense mucho. Chao. Chao.